¡Manu! ¡Que a Manu me he amenazado! ¡Uno tiene que competir! ¡Parece un zoo esto! ¡Uy, cuidao! Se vienen las cabecinas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué tal! ¡Vaamonos! ¡Pero qué tal! ¡Pues dime que tal! ¡Vaamonos! ¡Ja, ja, ja! ¡De la nave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me estabas vacilando? Aroya, ¿cómo te...? Aroya, por Dios, hija mía. Me siento súper tradicionada. Aroya, no me seas tonta, por Dios, que son… O Ernie o Fargan que te están partiendo el culo. ¡Ay! ¡Pero es que yo iba con Fargan, pecé chumbo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me estás tradicionando y eres tú y Fargan? Es total, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? Pobre Malcaide, tío. Malcaide. La cosa se ha puesto pece chunga. Yo sabía que cuando salió la luz había un muerto, pero vamos. No entiendo nada. No entiendo nada, eh. Pece chungo, algo que decir. ¡Yo estoy mirando cámaras! A ver, creo que… ¡Estoy mirando cámaras! ¿Cómo? ¿Me estáis acusando de verdad? ¿Lo estoy diciendo? ¿Cómo? Creo que le ha matado… Ahora estáis mirando cámaras, ahora. Que no, que no, que ahora no. Que estaba mirando cámaras… Creo que han sido, eh. Creo que le ha matado a Malcaide. Es la gráfica nueva le ha matado. Creo que es la gráfica de Vegetta la que… La gráfica nueva de Vegetta. Creo que es Paula. A ver, ¿has reportado tú, Aroya, o has reportado yo? Pues ya está. Uff… Y me gusta Ángel Askinosa. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada, eh. En realidad, la primera doble baja os hubiera salido de lujo si justo no se hubiera encendido la luz cuando lo habéis hecho. Aroya y yo habíamos arreglado, eh. Porque yo así sí la he visto de pleno. Entonces… Le he puesto el directo. Eh, aquí… No, no, no. Aquí podemos hablar. Vale, Ale. No está. Oya, oya, oya. Si queremos, nos muteamos. Yo lo… Yo voy a mutear. Yo no uso el… El pulsar para hablar. Yo uso el mutear. No, pero yo estoy todo el rato hablando de Vegetta. ¡La llave! Uy, pero ¿qué ha pasao? ¡Ah! Alcaide, aire, aire. Escucha, 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 escucha. ¿Esto quién lo suele hacer? A ver… Por el lichoro, ¿por dónde? A ver, a lesbi, a ver, chavales. Pensaba que a lesbi… Sí, a mí me pasa lo mismo. No, no, escuchad, ahora desmutearos para hablar aquí. ¿Se me escucha? No está muteada en discos. Eh, sí, sí, sí. Vale, estaba hablando con la lesbi que pensaba que me había dicho que sí. De hecho, está a lesbi. Ah, me culpado, me culpado. Es que yo no puedo, que yo con el equipo ahora. Perdón, me estáis… Estáis aquí en discos… Es que no me aclaró muy bien, ¿vale? Sí, es que no lo discutís. Bueno, os dejo suerte, pasadla bien, perdón, perdón. Adiós, no pasa nada, tío. Adiós, a queréis mi suerte. Adiós, guapo. Máquina, machín, adiós. Adiós, machín. Abajo, abajo. O sea, el que ha sido… No se lo ha pensado, eh. Según bajábamos de la llave, ahí estaba. Eso sí. Yo, por favor, decidme que esta vez no puedo ser. No me acuerdo todavía. Yo ni siquiera estaba mirando la pantalla. Sí, pero que yo no he matado a Malkaida. Ha muerto Malkaida, ha muerto Malkaida. El que la han matado va por vídeo, os aviso. Pues yo no puedo ser. Yo tampoco. ¿Cómo que no? Yo, este PC no me da ni pa… El único que no puedo ser soy yo, que iba adelante… Así que imposible. El único que no puedo ser soy yo, que me he quedado quieto hablando con Alephi… Se me escucha abajo, se me escucha abajo. ¿Cómo puedo subir el volumen? ¿Cómo me puedo subir el volumen? Yo te escucho. ¿De tu directo o de qué? La gente me dice que usa bajo. Hola, os bajo a todos, a tomar. Eso… No, 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 no nos bajes. Eso no, eh. Y somos la gracia del directo. Escuchad, por lo mucho… Bueno, vamos a ver. De los que hayan bajado ha sido uno, está claro. Yo he bajado el primero y les he llevado detrás mía. Pues ya está. Ostras. Uno de ellos ha tenido que matar. Yo sigo, yo sigo… Pues probablemente haya sido Stissi porque le toca siempre. Bueno, vale. Sí, sí, no tendrás el hack, no tendrás el hack otra vez. Sí, sí. No, 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 no. No, no. No es broma, no es broma. No es broma, no es broma. No es broma, no es broma. Echaba de menos que Aroya y Sissi se empiezas a picar. No, no es broma. No, Vegetta. No, Vegetta, pero Vegetta, es que tú no sabes por qué. Es que Sissi le toca 10 veces por siempre. Es que le toca todo siempre. Es que le toca todo siempre. Mentira, pero no va a tocar ni una vez, ya veréis. Ahora te habrá tocado. ¿El voto es anónimo? Sí, es anónimo. Sí, es anónimo. ¡Hala, Vegetta! ¿Ponemos en el general si se mete alguien? Sí, sí, estás voto a ti misma. No. Yo no, yo no. Me han votado los dos impostores. Y somos nueve. Me falta uno. Ah, vale. Ahora fuera el disco, ¿no? Silenciaros ahora. Ahora por aquí. Ahora estamos dentro. Ahora por aquí solo. ¡Aaah! Voy a arreglar. La luz de las luces. Sí, sí, no vengas. ¿Queréis? ¿Dónde estás? Pues si no te veo, ¿dónde coño estás? ¡Farga, junto, junto! Tengo tu este en el... Tengo tu este en tu culito. ¡Farga! Venga, te dejo, te dejo el culito. Yo me quedo en la luz, ¿vale? Me quedo en la luz. Si no, no te pueden matar. ¡En la cámara, en la cámara! ¡Hola! ¡Cámaraboy! 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 ¿Qué pasa, cámaraboy? ¡Hola, chicos! ¡Oh, cámaraboy! ¡Cámaraboy! Cuidado con Sissi, eh, que la asesina. Vamos a escondernos aquí. Sí, sí, aquí no podemos. Sí. ¡Júntate a Sissi! ¡Venga! ¡Corre, Vegetta! ¡Hola! Yo no soy. No, ¿seguro? ¡Ah! ¡Hola! Y al final que nos corta que el cuello va a hablar, ¿oyos? ¡Hola! ¿Soy los dos? No. No, no. ¿Seguro? ¡Toma, toma! ¡Que os matamos! ¡Flexos! ¡Flexos! Chicos, chicos. A ver. Como policía que soy, si alguno de vosotros es, vamos a hacer un trato, ¿vale? Me encantaría hacerlo. Yo, por 50 euros, en pa y pa, hago la vista gorda. La de tres. ¡Que no, no! ¡No hay narices! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, Fargan! A ver. ¿Pero qué es esto? ¡Está feísimo! ¡Está feísimo! ¡Está feísimo! ¡Está feísimo! ¡Qué susto me he dao! ¡Qué susto me he dao! ¡Qué susto me he dao! Os he dado la salvación por 50 euros. ¿Vegetta? ¡Qué rata! ¿Estabais ahora arriba del pasillo de desinfectación? Pero espérate, espérate. ¿Cuántos habéis matado ahora? Cuatro. Los dobles han hecho iguales, las dos. Ha dicho que me iba a matar primero y me ha matado. Jesús. Jesús, ¿sabéis de dónde veníamos? ¿Sabéis de dónde veníamos, Vegetta y yo? De cámaras de hacer una doble. Veníamos corriendo. Igual, igual. Pero además, tan tranquilita. Tan tranquilita. Hostia, es que... A ver, esto no nos da pa' vídeo, Vegetta, eh. Necesitamos otra. Escuchad, yo me he partido el culo cuando habéis dicho. Yo me he partido el culo. No, pero esto no se puede hacer, eh. Que me voy a dar mal caída luego. Yo me estaba muriendo de la risa cuando estaba desmuteado. ¿Qué pasa, Aroya? ¿Estoy muteado? Hola. Estoy muy... ¿Hola? ¿Te he escuchado, Aroya? No me mates, Aroya. Sí, sí. La asesina. Que la Paula siempre muere. No se la escucha. Fargan, ni te acerques a mí. No quieres hablar nada de ti. ¿Por qué? Porque te he matado. Piensa. Si tú no paras de echarme la culpa. Sí, claro. A ti, Aro, a los dos. ¡Ostras! ¡Ay, qué susto! Habéis dicho a Malkaide no para corromperlo. Ibai, lo agregáis. A ver, voy a decir una cosa. Me está desfatando de Malkaide. Lo voy a reconocer. Es sido yo. Pues mira. ¿Quién? Es sido yo. Es un corrupto. ¿También estás corrupto, tío? Eso sí, tío. Lávate. Es eso sí. Le votamos a Signe, que es tonto. Y le hemos votado también. Está bien mal voto. De saber matarlo de Malkaide. Un corrupto. O sea, lo han corrompido. Espérate. Pero es que así, así… Papi. Lesossi, eres tú. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no se está pasando, de verdad? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Votar a Lesossi por tonto. Una de dos. O lo ha matado o quiere… Pero si no escuchan… Pero Paula… Igual es Pepe, eh. Creo que es Paula. Creo que nadie me escucha. Creo que nadie me escucha. Creo que es Paula. Creo que es Paula. Creo que es Paula. ¿Quién es a Paula? ¿Quién es? Que lo está confesando. Pero si es que nadie me escucha a Paula. O K88. Paula protegida. A ver, ahora ya. ¿Qué? El color. K88. Cuidado con Paula, Fargan. Cuidado con Paula. ¿Alguien escucha a Paula? ¿Alguien escucha a Paula? ¿Alguien escucha a Paula? Yo no escucho a Paula. A ver. ¿Paula? La sigo. ¿Paula? ¿Paula? La protejo. A ver. ¿Paula? ¿Paula? ¿Qué? ¡Paula! No se te escucha. Ok, ¿por qué no habla? No habla nada, eh. No, no habla nada. Deja de hablar, Paula. Está súper silenciosa. Sí. Y te lo hubiese sacado, eh. Te lo hubiesen hecho. Escucho, gente. Cuidado. Aquí hay gente en la mano. ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Hola! Fargan. Hablando de cacas. Os vais a hacer la doble aquí. Hablando de cara cacas. Hola, Fargan. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no llamáis caca? Eh… ¿Querís caca? Pues toma. Mía, cómo arrasan, tío. Me cago en la… O sea, Fargan, tío. Pero no me… ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, no la escucho! Espérate, salgo, salgo. ¡Fargan, por favor! ¡Fargan, no tiene conocido! ¡Fargan, no tiene conocido! ¡Fargan! Lo peor es que me llevo unos sustos. O sea… Todas las veces me han pegado unos sustos. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo hemos hecho… Lo hemos hecho genial porque… ¡No lo he comprado! A ver, no me han comprado, pero necesitaba ir al baño y he dicho… Pues mira, me suicido. No, pero ¿sabéis lo que ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado? Hemos hecho a Manu y yo una doble de Jesús y… ¿Quién era? Le estáis pegando un cabreo a Malkaida. Está Malkaida con mucho… No, no, no. Estoy enfadado, no estoy enfadado. Es que la de gasolina no podíamos no hacerla.